Y yo la besa ¿Qué pasa co? Mira Zatu, ¿no te das cuenta que últimamente todo el mundo está como que... Sí, como diciendo que todo está feo Sí, todo está mal, ¿no? Todo está feo ¿Quieres que te cuente un cuento? Bien Tiro de free, me lo invento Un, dos Me paro y recuento Un, dos Adaptándome al tempo Uno pensando en el dos Dos pensando en el uno que lejos quedó Cada año que pasa te vuelve más pronto y más menso A mi maripullo, el sol Atacar, reforzar la defensa Ocupando la radio, la prensa Secuestro al que lanza la ofensa Nos salimos del armario, lo hacemos de la defensa Y entre tanto tonto encontré Que si canto este canto, achanto internet Que levanto visita en página web Del noventa y tanto al dos mil diez El ataque del gremio azureño Levanta la tapa y premio Si no sabes jugar, te lo enseño, pequeño Frótame la polla hasta que salga el genio Ese estilo me suena moderno Normano, el grafiti, el diseño Tirando de graves, de agudos, de medio, de medio Y misterio con diez de promedio En los foros de amor, vos ser bravo Si me he puesto gordo, pasé hasta colabo El tipo del coche de al lado soy yo Me saco mis discos y no curro de clavo